Ya sé que no vendrá todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás Mil años no me alcanzarán Para borrar y de ello olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir, no cantos en su mar Mientras el cielo con el mar, sé que me dejé trapar y sé que te perdí Nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que pueda ser Estoy aquí, queriéndote, amándome Estoy enoj, diciéndome Que ando, que me pone que me viene, que me pone que me viene Nada que puedo yo hacer Ya no escribí, no quería cumplir No quería resolver, perdí No puedo entender, lo contrario fui Eso es lo que tienen por Mil años con otros mil más Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome Tu tiempo de que me viene, que me he hecho por aquí Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándome Yo estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Yo estoy aquí, queriéndote, ahogándome Oh, no, 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 oh, oh Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí queriéndote, amándome Estoy enloqueciéndome Nada le puedo yo hacer